Música Bueno, esperamos un toque y arrancamos ¿Le parece? ¿Si o no? ¿No sabés que me pinché? Y tengo la espina todavía y no me la puse acá Por eso me duele, porque tengo el bicho adentro Bueno, ya va a estar mejor Vamos a esperar un poco Yo me voy a tomar Vamos con el sponsoreo Porque conseguí sponsor Este video El sponsoreo es Café Turco Toma Café Turco Y bueno, y eso Toma Café Turco Con la tacita, otra vez La tacita mágica que me regaló Oscarcito Y ahora va a empezar a aparecer para mi cumpleaños Esperamos un rato Compartan, como siempre Hagan lo que quieran Ustedes saben que esta es la última Así que actitud A repartir Mirá Mirá como aparece el logo Es una locura Si viene, si viene, si viene Era mi amigo Oscarcito el tatuador Se escucha bien Hice algunos cambios Yo creo que se va a escuchar mejor ahora No sé si se va a ver mejor Pero se va a escuchar mejor Lo que hice fue modificar un poco la parabólica Yo tengo una parabólica acá Que hace a vavor La tiré toda a vavor Y ahí funciona Acuérdense de ponerlo de donde son Hola Sergio Hola Sergio Soy Carlito de José C. Paz Hagan lo que quieran Pero pongan de donde son Y hablen entre ustedes Y díganse cosas entre ustedes Llamen a los demás Algunos que están en otros países Sé que Europa cambió la hora Así que algunos europeos por ahí O esperaron una hora antes O van a esperar una hora después Pero avisen Avisenle a todo el mundo Porque estamos en la última clase Última clase de este curso online Gratuito Y con actitud Para pasar la cuarentena Que hoy me estuve enterando De que la cuarentena en Argentina Para los que no lo saben Se los cuento Se va a extender 15 días más Así que No sé cómo va a ser 15 días más Pero bueno Va a pasar Actitud o la Sonia Sonia El otro día hablaba De que conocí una persona Ya en Bélgica Amigo tuyo Una persona Un músico Que fue muy interesante Hablar con él Eso Y te dijo que te manda saludos Me olvide Pero te digo ahora Te mando saludos Bueno Bueno estamos más o menos 188 189 Ayer les quiero contar Que el Facebook En estos días Ha modificado la manera De contar los videos Y si bien acá En el video principal Eramos 400 y pico 450 En algún momento Llegamos a los 500 Sumando las otras repeticiones Fuimos como 700 Lo que es una enfermedad mental Muchas gracias Y bueno Eso Como que Como los recitales Actitud Bueno esto si Es un poco Bueno señora Arrancamos Me parece Ya aquí ahora de exigente Vamos a dos gambi media Y arrancamos Dos gambi media Porque nunca tuve un auto Que funciona Hasta dos gambi media Y ahí empezamos Señora Ahí viene 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 No Si no Si no Voy a trabajar un poco En el pizarrón También Así que Van a tener que estar Un poco atentos Quiero que me digan eso Y se escucha con onda Ah para que tengo que Tengo que decirle a mi teléfono Que no me molesten Ahí estamos Si Vamos un poquito más Y estamos Es una locura esto Ustedes no tienen ni idea Que lindo que es Que Que podamos estar todos juntos Es loco Dentro de ustedes Ustedes no tienen ni idea El embole que se estar acá solo Hoy 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 cuando estaba ahí en la cama Pensando Digo Puta Yo tengo la suerte Por ahí Estar en un lugar Donde tengo un montón De cosas para hacer Y tengo un montón De trabajo para hacer Y les garantizo Que tengo un montón De trabajo para hacer Y digo Lo que debe ser La gente que está Encerrada en un departamento La gente que está Como yo Que estamos solos Y estar solo En un departamento Debe ser para matarse Así que bueno Tratemos de no Bajonearnos Y le pongamos onda Que dice Si voy a usar el pizarrón Que Ah va a salir al revés Si sale al revés Bueno escribo al revés Bueno no sé cómo se cambia Entonces no uso el pizarrón Tengo razón Si no hay que usar el pizarrón No uso Que lo que está escrito ahí Sale al revés Así Aquí lo pongo Bueno Entonces No lo uso Y por qué Ah porque estoy usando La cámara de frente Bueno estoy usando La cámara de frente Para que no salga El ruido del ventilador Y para que no salga Para que mi voz salga Más fuerte Creo que sale más fuerte Podría cantar Pero no me parece que no Bueno señores Ya somos una banda Mientras siguen sumando Y siguen compartiendo Y hagan lo que quieran Les doy la bienvenida Oficialmente Muy oficialmente A este curso de bonsai online De emergencia Emergencia cuarentena Hoy como les contaba hace un ratito En Argentina se va a extender La cuarentena un toque Voy a sacar los comentarios Porque no quiero Que esto me disculpe La verdad que es medio complicado Se va a extender la cuarentena Al menos por 15 días más Los números empiezan En algunos países A modificarse En otros A modificarse para mal En otros A modificarse para bien Significa que de alguna manera Un poco más Un poco menos Las cosas están funcionando Para dar un poco así El comienzo A este A este video Quiero comentarles que Otra vez estuve leyendo todo Se está poniendo lindo Se está poniendo como familiar La cuestión Y está bueno Todos los que estamos haciendo El video Que somos nosotros Que soy yo de este lado Haciendo el video Que son todos ustedes De ese lado Prestando atención Es necesario que les diga también Que digamos Si bien yo soy la cara Que ustedes ven Y soy el payaso Que habla Y que hace los chistes Perdón no tengo muchos chistes Quiero que sepan también Que de alguna manera Existe todo un equipo por atrás Que está trabajando Para que estas cosas salgan No solamente Obviamente no estar acá Porque respetamos la cuarentena Pero por otro lado Son personas Que aunque ustedes no las vean Son esas personas Que ven Que les están contestando Las preguntas Nosotros tenemos Cada vez que termina un video Alguna De alguna manera Una reunión de producción Donde pedimos Que es lo que sale bien Que es lo que sale mal Y cada uno Y cada uno va dando su opinión Y dentro de esas opiniones Tratamos de ir mejorando Algunas cosas Primeros planos Movimientos de manos Sonidos Sacar el ventilador Que es horrible Fijate con la música Y cosas como esas El equipo ese Es el equipo Que son los administradores Del grupo José Argento Que de última Ellos eligieron también el nombre Cuando se hizo la votación La gente eligió el nombre Y que son Digamos Son personas Que tal vez Ustedes Supongan que no existen Pero sinceramente Sin ellos Muchas de estas cosas No funcionarían El tipo como Tercio Que todo el tiempo Está respondiendo Una persona súper atenta Y que sabe mucho de González Personas como Oscar Berstein Que también está atento Y está todo el tiempo Fijándose Donde hay una cosa Que no funciona O que Por ahí Si hay alguien Se desbanda Oscar es más Como el patovica Del grupo Él sabe más o menos Cómo poner las cosas En cierto orden Una persona Como digo Atravieso Que técnicamente Es el que aporta Por hoy Más información Víctor Víctor II También Todo el tiempo Estando atento Que es Donde estaba fallando Algo o no Leando al de Koba También Que digamos Que está buscando Cuáles son las mejores opciones Para ofrecer Oscarcito El tatuador Nuestro amigo Oscarcito El tatuador Un cantante De heavy metal No No Trash Que es peor También está por ahí Y bueno Y si me olvido De alguno Les pido perdón Sebastián Y todos los demás Que ayudan Por otro lado Desde lejos María María Heidich Que todos los días Estamos hablando O ella me va preguntando Que es lo que se puede hacer O dejar de hacer Y mira los videos Sin entender absolutamente Un carajo en español Pero por lo menos sabe Y se sorprende De los números Estas cosas Por ejemplo Estas cosas No pasan en Europa Como para que tengan Una idea La dimensión De lo que está pasando No es normal Juntar tanta gente En un video Y bueno Por eso digo Que uno ve sobre Una cosa Es lo que yo puedo hacer acá Pero tienen que entender Que solo no lo puedo hacer No es que Seamos un grupo Porque yo necesite A los demás Hacemos esto Porque justamente Somos un grupo Ya que hay mucha gente Que no es muy amante De trabajar en grupo Y yo les comento Y les digo de corazón No hay manera de trabajar Si no se trabaja en grupo Traten de trabajar siempre en grupo En grupo se avanza más lento Pero se avanza más lejos Y las condiciones De la manera de trabajar En grupo Permite que los conocimientos Se compartan más rápido Primero Y permite que Cada uno Pueda confiar En la otra persona Que está trabajando Y se genera cierto La palabra sería Como cierto Círculo virtuoso Donde todo el mundo Aprovecha Lo que los demás Pueden hacer Y se avanza De otra manera Más firme Se puede conversar Se puede disfrutar Siempre a veces Cuando viene la gente Acá al curso Les digo Está todo bien hacer bonsai Pero lo que no está bueno Es sufrir el bonsai Y muchísima gente Sufre el bonsai Y no tiene onda Cuando la gente Sufre el bonsai Justamente porque Es una actividad Que trabaja con elementos Que están vivos Con lo cual Es muy sencillo Mandarse algún moco En el medio Y en ese moco Directamente Hacer que la planta Se muera Entonces todo ese esfuerzo Desaparece En lo personal Les puedo decir lo mismo Les agradezco De todo corazón Y como siempre Siempre digo Que uno hace bonsai Como vive Y mi manera de vivir Es bastante apasionada Bastante particular Hay me olvidé De ser a cuba Vení que Cubana Suíte Suíte Ahí está La cubana Pero tenés que mirar para allá ¿Puedo mirar para allá? La cubana Mira, mire Hasta aquí Ahí está Ya está Bueno, anda Ya está Aquí quiere fama Tenés que tener Tu perfil para perros Como cada uno Como creo que cada uno Hace bonsai Como vive Yo hago así Digamos Todo mi bonsai Ha sido siempre Una evolución personal Desde las preguntas Y de no quedarme nunca quieto Siempre he compartido Siempre he compartido Siempre he reconocido Las oportunidades que me han dado Siempre he recomendado Y he reconocido A las personas y amigos Que me han dado una mano Y he tratado de dar manos A todo el mundo Porque me parece que es así Bonsai se hace así Creo que se hace así Así que bueno Sin más Arranquemos entonces Con esta clase en particular Que es la clase número 7 Que es la última clase Es la última clase Por varios motivos Porque me parece que Se está poniendo largo Me parece que Es el momento Que ustedes se pongan A investigar Ahora Les vuelvo a repetir Internet de repente Se llenó Gracias a Dios Se llenó de personas Que comparten los videos Y que comparten El trabajo que están haciendo Y eso está muy bueno Y bueno Entonces tratemos De que Si podemos hacer Esta cuestión De integrar a los demás Lo hagamos Toda la tensión Se empezó a disipar Y eso para nosotros Los que estamos de este lado A veces no tiene mucha onda Porque no podemos saber Específicamente Para qué lado Estamos yendo Lo que estamos yendo Y uno tiene que saber Darle tiempo A que las cuestiones En algún punto Maduren En el video de hoy Se lo quiero dedicar Particularmente Y muy particularmente A mi primo Flavio Que está allá en Italia Pasándola Como puede Flavio es una Es un familiar Extremadamente querido Para mí Y me emociona Un toque Hemos compartido Muchas cosas De pendejos Y ahora No la está pasando Muy bien No porque Le esté pasando mal Sino porque está en un lugar Está en Piacenza Uno de los centros Del virus Y Italia No parecería ser El mejor lugar En el mundo Para estar en este momento Pero sí El mejor lugar En el mundo Para pelearla Y ponerle optimismo Y salir para adelante Entonces En honor a mi primo Flavio Entonces voy a Voy a Hacer un cambio De vestimenta Porque voy a usar Una cosa que me regaló Y porque está conectado Mucho a mi manera Hacer bonsai Ustedes saben Que yo siempre digo Que hacer bonsai Es muy parecido a cocinar Entonces No me voy a No me voy a poner En bola delante de ustedes Porque no corresponde No lo voy a hacer Así que no me miren Porque no lo voy a hacer Pero Ahí está Flavio Mira Hoy Hoy hice arroz Lo hice para vos Bueno señores Hoy vamos a cocinar Un bosque En honor A mi primo Flavio ¿Me puse bien los botones? Sí Así que señores Manos a la obra Prendeme la cocina Tirar los ravioles Calentar el agua vieja Que son una banda Me parece que con dos cajitas No alcanza Así que empecemos Hoy Como yo soy Como les comentaba antes Ojo que doy Deutsche F Como comentaba antes Siempre lo que intento hacer En mi vida Es cuando hago bonsai Intento tener algunos Algunos árboles Casi todos mis árboles Tienen nombre Y la mayoría de los árboles No todos Pero muchos árboles Están Están relacionados Con algún momento De mi vida Que ya ha sido importante Cuando voy a un casamiento Cuando voy a un bautismo Cuando voy a alguien que se recibe Cuando voy a un velatorio A un funeral Siempre trato de traerme Algunas cosas Y las planto Entonces Dentro de mi colección Hay árboles Que digamos Que conectan Con esas personas A las que ya no están Por algún motivo En particular Y otros árboles Y otros Otros trabajos Que guardo Justamente Porque lo que hago Es guardar El momento Con un elemento Que me lo haga recordar Entonces Como esto ha sido Muy fuerte para mi El hecho de trabajar Para tantas personas Y haber recibido Tanto afecto Muchísimo afecto Por tantas personas Al alrededor del mundo No solamente habla hispana Porque eso te da las cosas locas Entonces Voy a hacer un bosque Y como voy a hacer un bosque Voy a hacer un bosque De palos borrachos Que mucha gente Quiere palos borrachos Entonces vamos a trabajar Con algunos palos borrachos Quiero que me entiendan Primero Que dada la situación En la que estamos No cuento Con todos los elementos Como si hubiese Preparado una clase Tuve que Para conseguir la araja Tuve que desarmar Uno de los bosques Que tengo por ahí Para tener la laja En realidad fue la excusa Porque ese bosque Me tenía repoderido Y no sabía como sacarlo Así que Desarmé el bosque No tengo Todos los elementos Pero ojalá ustedes Me permitan Esta licencia De poder ir trabajando Con lo que hay La cantidad de árboles Que tengo Son una banda No sé si los voy a usar a todos No sé si todos son los mejores Estos son árboles Que son parte de la producción Que tenemos acá De árboles Y esa producción de árboles Son árboles para vender Con lo cual Son todos muy parecidos Otra de las cosas locas Que pasan con mis jardines Que cuando me pongo a trabajar Después Cuando me doy cuenta Todos los árboles Más o menos Tienen el mismo tamaño Y no es lo mejor Para hacer un bosque Tener árboles Del mismo tamaño Dicho La salvedad Con lo cual No me vengan a decir Eh, eh Los árboles son todos iguales Bueno Es lo que hay Si no les gusta Cambien de canal No cambien de canal Mentira Yo me adapto Bueno Señores Empecemos A ver que les parece Dejame que corro esto Y traemos Para que vean La larga Acá estamos Bueno Voy a poner la cámara Un poco más para atrás Para que todo se vea Se va a ver un poco El techo Y la pintura roja Y esas cosas Pero bueno Cuando Cuando los trabajos Son así de grandes No me queda otra que Salirme un poco Del set Bueno Esta parte roja De acá arriba Es parte del techo Que no estaba En el fondo Bueno Como verán Lo que hice fue Traté de poner Esta laja Ahora se lo voy a contar Esta es una laja Que tenía Antes un bosque Y este Y lo que Voy a sacar el teléfono Si lo ven Vamos a hacerlo más fácil Y la laja Lo que tiene es Le hice agujeros Por donde le pasé Los alambres Para atar los árboles Porque los árboles Son muy grandes Y son muy gruesos Y son muy pesados Entonces Lo que hice fue Le hice agujeros Y le puse los alambres Estos alambres Son para atar los árboles Porque las paredes No son muy altas Y estas paredes Fueron hechas En su momento Fueron hechas De una mezcla De De arcilla Con Con Turba O con Bugo de fagno Que lo que hace Es Poder mantener Hacer unas paredesitas Y esas paredesitas Mantiene Mantiene la humedad Y al mantener la humedad No permite Que la tierra Que está puesta acá arriba Se salga para abajo En el momento de regar Y hacen de pared En teoría Eso es buenísimo Pero en la práctica Es un embole Digamos En la práctica El Keto Que se llama Keto En japonés Que se mezcla Está buenísima Pero en un momento Se empieza a caer igual Entonces yo Hago todo el circo Del Keto Y cuando la gente Se da vuelta Le hago las paredes de cemento Y mezclo el cemento Con 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 Piedras Con diferentes tipos De arena Y le pongo Turba Y le pongo cosas Como para que parezca Y se llene de musgo Que es lo que pasa Como este es un bosque Que yo ya usé Una 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 Un bosque Que yo ya usé Entonces Bueno Ya está armado Pero si pudiese hacerlo Lo haría Y en igual lo hice Porque Acá preparé Un poco de De esta mezcla loca Con lo que encontré Con lo que encontré Porque tampoco tengo arcilla Entonces encontré Unos áridos parecidos Acá lo tienen ¿Ves? Entonces esto Servirá En el caso de ser necesario Como para hacer Algún tipo de parecita Y sostener Bueno Esto demuestra Que necesito algo Para limpiarme las manos Bueno Ahora vamos a la parte Teórica Que es lo que a ustedes les gusta Voy a correr La laja La puse acá Porque Porque también La idea es que Que podamos Que lo puedan mover Después cuando Cuando esto termine Bueno Acá estoy La idea es así En un bosque Se dan Diferentes Situaciones Que a nosotros Nos hacen Como Como querernos ¿Por qué en occidente Son tan queridos Los bosques? Principalmente Porque occidente No tiene una cultura Del bonsai De la manera Que lo tiene oriente Segundo Porque nosotros No valoramos Hasta el momento Estamos en un proceso De desarrollo Más allá de Algunos exponentes Aislados Que son unos cuantos Pero no dejan De ser exponentes aislados Estas personas Que están llevando El bonsai A un nivel artístico Un poco más elevado Personas como Nacho Personas como Germán Personas como Juan Andrade En Brasil Personas como Carlos Tramujas Y qué sé yo Hay gente en Chile Hay gente en Bolivia Hay gente en Perú Que le está poniendo mucha pila Hay gente en Ecuador Muchísima gente en Ecuador Venezuela Digamos Todos los países Que están teniendo Un grupo de personas En Latinoamérica Que están llevando el bonsai A un nivel artístico Mucho más elevado Que tiene mucha onda En mi caso particular Yo intento ser artista Entonces en mi búsqueda De ser artista Voy transmitiendo Los conocimientos Para yo sentirme más seguro Y al momento de trabajar Tratar de poner un poco De arte en mi trabajo Y tratar de ver Si en algún puto momento Me pinta el arte Y tengo algo para ofrecer Hasta ese punto Yo en mi evolución Trataré de encontrar Algún lugar Que me sienta bien Y en ese momento Sentirme bien Tengo que andar Modificando Las cuestiones relacionadas A todo lo que yo tengo En la cabeza Toda esa visión Que tengo De las cosas que tengo Más las cosas que son nuevas En Occidente Nosotros Los occidentales Estamos tan acostumbrados A ver bosques Cuando vamos por la ruta Y miramos al costado Cuando nos vamos De vacaciones A la montaña La gente que vive en la montaña La gente que va a la playa Y ve sus bosques de pinos Todo el tiempo Vemos bosques Entonces cuando uno Está tan acostumbrado A ver bosques Importa la calidad de bosque Importa el tipo de especie Con la que se hace el bosque Nos permite Al ver un bonsai Al ver una composición De trabajos grupal Nos permite saber Si lo que estamos viendo Tiene onda Esa es la gran diferencia Entre sorprenderse Como un super junípero Trabajado Con pisitos Y que se yo Y uno diga Puta Técnicamente está re bueno Este árbol me sorprende Pero te sorprende ¿Desde dónde? ¿Te sorprende Desde la belleza? ¿O te sorprende De la imposibilidad Técnica que uno tiene Como persona Para poder llevar Ese trabajo O llevar mi trabajo A ese nivel técnico? Muchas veces pasa eso Pero por otro lado Están las cosas Que a uno le gusta Como ver un bonsai De azalea en flor Entonces uno mira Y dice O que se yo O un jazmín O esas plantas Esos bonsai Que tienen flores Porque nosotros Estamos acostumbrados A ver plantas con flores Entonces cuando ves Un árbol que tiene flores Lo primero que te agarra Esta sensación De decir Yo con esto Ya lo conozco Tiene onda Y encima está bueno Y encima me gusta Pero porque uno Lo relaciona Con las vivencias personales En los bosques Nosotros estamos tan acostumbrados A ver bosque Y cuando vemos un bosque Uno se siente cómodo Puede decir Loco estoy viendo Un bosque de verdad Y uno lo ve No desde el lado técnico Artístico Sino uno lo ve Desde el lado emocional Que tienen los bosques En particular Que a mi me encanta Esta sensación De que si el bosque Está bien hecho La gente se mete adentro Entonces una vez No me acuerdo Quién es No me acuerdo No me acuerdo Si fue Un francés Que me dijo Que lo mejor Que tenían los bosques Es que uno ofrece el bosque Y el que lo completa Es la persona Que lo está mirando Y él me decía Si el bosque está bueno Uno la gente se mete abajo Y lo empieza a ver Y cuando vos te empiezas a meter abajo Ve la relación de los troncos Y ves ese ritmo Y ves esas cuestiones Espaciales De cómo se va moviendo la línea Cómo se va moviendo el vacío Cómo mejoran las líneas De confluencia Cuando uno lo mete en perspectiva Es una locura Es una locura Pero por otro lado También les digo Cuando un bosque está bueno Y está súper bueno Una vez lo dije Criticando una muestra Allá en Ecuador En Quito Y la gente Hicimos la prueba Y se dio cuenta Si un bosque está bueno Tiene que estar bueno Sin hojas Yo sé que con las coníferas No se puede sacarle la soja Pero si un bosque está bueno Vos le sacas la soja Y el bosque es un veneno Por eso es que Nos gustan tanto Los bosques de áceres Nos gustan tanto Los bosques de celtis Y esos bosques Con tanta ramificación De olmos Como una cosa así Alberto Andrioli También es uno de los grandes Fabricantes de bosques En Argentina Y hay muchos Grandes fabricantes De bosques en Argentina En este caso particular Mis árboles no tienen Tantas ramas Porque son para los borrachos Y están en el proceso De generación de ramas La gente me preguntará ¿Cómo hacés para generar Las ramas a los palos borrachos? Bueno, vamos a hacer un corte Y les cuento acá rápidamente Víctor II Mi superamigo Víctor II Ha desarrollado Una técnica de injertos Donde uno puede ir cortando Diferentes partes del árbol Y ir modificándolas Como si fuese un cubo mágico Y poner las ramas Para el lado que uno quiere Eso tiene que ver Porque los palos borrachos Tienen cambio continuo Entonces al tener cambio continuo Es mucho más sencillo Pegar que el cambium Al girarlo Cambio con cambium Empiecen a A conectar la savia Y los árboles Y estos injertos Se agarran más En mi caso en particular Acá en Buenos Aires Con tanta humedad Estos injertos No funcionarían tan bien Hemos hecho un montón Muchos han agarrado Muchísimos más No han agarrado Hemos hecho injertos De injertos De recontra injertos De injertos Hasta que no dimos cuenta De que tanto De tanto machacar En el mismo lugar En el labio De cicatrización Va a salir una rama nueva Entonces dije Bueno Por ahí la solución es Darle de comer mucho Que el árbol Este súper ultra Mega alimentado Darle de comer Es abonarlo De la manera más fuerte Para que de repente El árbol empiece a generar ramas Estar pendiente De la predominancia apical Clase número uno Estar pendiente De la predominancia apical Y ver cuál es el mejor momento Cuando el entrenudo La distancia entre las ramas Se empieza a hacer Externadamente largo Para saber que está Zarpado de energía Y de nitrógeno Para darle de comer Un poco más Cortar Y dejar que divida Cortar Y dejar que divida Cuando la rama Se pone larga Y se pone fuerte Cortamos Y ejecutamos Otra vez Le damos de comer Para que zarpado de comida El árbol todo el tiempo Tenga que generar ramas nuevas Le garantizo que funciona Ahora ustedes me dirán Bueno Porque tiene la segunda pregunta Bueno Así se ramifica O digamos Lleva tiempo ramificarlo Hay que estar atento Y hay que estar arriba No hay que dejarlo Que el árbol se descontrole Pero digamos así Si uno está atento Y está arriba Y hay ramificación ¿Y cómo se hace para querer flores? Bueno Querer flores es más difícil Porque muchos árboles Las inflorescencias Se generan en ramas Que tienen que tener Cierto tiempo de maduración Y cuando uno está Todo el tiempo podando 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 Entonces No se consigue Que el árbol Florezca Entonces Lo que se hace Es Se injertan Yemas florales ¿Qué sé yo? 20 días 30 días antes De que las flores Empiecen a abrir Vas a un árbol Cualquiera Cortas una rama Que tenga Llevas florales Lo injertas Lo escondes Que no se llena humedad Los lugares Que tienen Ambientes más secos Le va a agarrar seguro Acá en buenos aires Habría que No regarlo Para que el injerto No se pegue No se salga No se seque Y aparte de otra cuestión Importante En los injertos Cuando una injerta Hay una relación Osmótica Que hace que la cantidad O la presión de agua Que tiene la parte de abajo Del árbol No debería empujar A la parte de arriba Entonces si abajo Tenemos un árbol Que tiene mucha presión Mucha agua Y que está Super ultra Medio activo Es muy posible Que por más que le pongamos El injerto El agua que está empujando Haga que no se pegue Y lo tire para afuera Entonces no es que Lo va a tirar Como si fuese una fuente Pero lo que va a hacer Es no lo va a dejar pegarse Por eso es que los injertos En algunas Muchas especies Se hacen Antes de que la planta Arranque Y tenga esta actividad loca Y empiece a botar Por todos lados Vamos con esa parte Sigamos un poco Con el tema Palo borracho Que es bastante interesante Para mi Hay muchas especies De palo borracho En Latinoamérica Nosotros lo llamamos Palo borracho Creo que el nombre científico Creo que ya lo se llama más Ceiba especiosa Hay ceibas por todos lados Choricia especiosa Choricia de acá Choricia de allá Choricia es una palabra Que le gusta mucho A mi amigo Juanjo Que está viviendo en España Aquí también le mando un abrazo Y al gordo César también Pero que ya no es más gordo Agua gordo todavía Bueno no gordo Pájaro Entonces bueno Vamos a esto Un bosque en particular Lo que tiene es esta cuestión De combinar Un montón de elementos En cierta Con cierta disposición Que permita al observador Estar cerca de un bosque Entonces cuando voy a agarro La palabra cerca Y la pongo de costado Porque cerca Es por ahí La palabra mágica Para construir un bosque Cerca significa que Si yo estoy cerca De un árbol No puedo ver otra cosa Más que un árbol Si yo estoy lejos De un árbol Voy a ver muchos árboles Voy a ver muchos árboles juntos Cuando uno está muy cerca Hay mucho detalle Cuando uno está más lejos Hay más silueta Para que tengan una idea Ustedes de allá Me ven a mi Con este increíble cuerpo Y todas las cosas Que están acá de costado Es decir Que si todo esto Formara parte De la composición del bosque Desde donde están ustedes Que es donde está la cámara Todo lo que ustedes ven Acá alrededor Es visible Pero si yo me pongo acá Ustedes ya no miran No pueden ver Lo que está atrás mío Algunas cosas pueden ver Es decir Que yo estoy tapando Gran parte De lo que ustedes Pueden llegar a ver Porque estoy cerca de ustedes Entonces Esta sensación De estar cerca O de estar lejos Es lo que permite Hacer un diseño Con un árbol principal Que sea el capanga Del lugar Que sea el que manda Y todos los demás Que se desarrollan Alrededor de él O desde lejos Donde todos los árboles Que son parecidos Van a estar Con una disposición Más general Más silueta General Que con una aproximación Y con mucho detalle Del primer plano ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo Del material Depende la decisión Del diseño Si yo tuviese Un palo borracho Así enorme Y que puedo poner En el centro O en algún costado Y a partir de ahí Desarrollar los demás Entonces estaría Teniendo un tipo De bosque Con una visión cercana Y al estar En una visión cercana Lo que cambia Es la perspectiva Cuando estoy más cerca Más rápido Se corta el bosque Porque el horizonte Se levanta Yo estoy cerca El horizonte se levanta Todo fluye para ese lado Si yo me voy alejando El horizonte Se va poniendo más lejos Los árboles son más amenos El bosque es más gordo Y al ser más gordo Más interesante Por lo menos para mí Más interesante para ver En ese punto El horizonte se baja Entonces uno se va alejando Con la visión Si no me entienden Cuando termina esto Salgan a caminar Y véanlo Oscar me dijo Que no escriba Porque va a salir al revés Así que Calenchu No puedo escribir Pero después por ahí Hago un gráfico por ahí Que quiero decir con esto Que cuando uno tiene un material Y tiene material alto Y tiene material que no es tan grueso Entonces a veces conviene Hacer algún tipo de composición grupal Sin tener un elemento Que sobresale como punto focal El punto focal es ese Hay que mirar a ese Ese es el punto focal Pero digamos Si yo tuviese un árbol muy interesante Y lo pongo como algo muy interesante Entonces ese va a ser el punto focal Y desde el punto de vista Del punto focal El árbol que yo quiero Que la gente vea Desparramo todos los demás Lamentablemente Y esto es una opinión personal En los bosques se hace abuso De este árbol principal Entonces al haber abuso Todos los bosques son iguales Siempre hay un bosque Un árbol principal Y la verdad que es un embol Para mí Se pueden hacer tantas cosas Tantas cosas Con la combinación de elementos Algunos salen bien Algunos salen un poquito peor Pero se pueden hacer tantas cosas Combinando los elementos Que digamos Que uno podría llegar A liberar un poco la cabeza ¿Cómo se libera la cabeza? Bueno Pensando fisiológicamente Cómo desarrollan los árboles Cuando uno está en un bosque Principalmente Voy a usar a Wilson No sé si Wilson es el mejor Pero vamos a usar a Wilson Bueno, esto lo tenía que haber preparado antes No lo hice Pero ustedes sabrán entenderme Vamos a usar a Wilson Y vamos a usar este pincel Que tiene mucha onda Supongamos que Wilson Es el árbol principal Lo voy a poner acá Con el fondo negro Supongamos que Wilson Es el árbol principal El árbol principal crece Y al crecer Rodeado de otros árboles Que van a estar por acá El árbol que crezca más alto Va a ser el árbol Que va a llegar primero A donde está la luz Entonces por ser este El árbol más fuerte El que tiene más power El que llegó más lejos Va a ser de alguna manera El que va a acaparar La mayor cantidad De los rayos solares Más tiempo de iluminación Más tiempo de generación Haciendo fotosíntesis Más tiempo para crecer Más lleno de azúcares En general Que los que vayan a estar acá alrededor Porque los que están acá alrededor Están creciendo Bajo la sombra de Wilson Que es el árbol principal Que es este Vamos a crear por uno más chiquito Porque necesito Acá Voy a romper su alambre Que es más fácil Perdónenme que no preparé esto No se me ocurrió Entonces Tenemos a Wilson Y tenemos dos arbolitos Que están acá creciendo Debajo de Wilson ¿Sí? Ahora Estos dos arbolitos También tienen que Necesitan sol para crecer Entonces Como necesitan sol Van a estar todo el tiempo Intentando pelear Con la copa de Wilson Para poder llegar Y ver la luz Digamos Si alguno de estos arbolitos Le gana a Wilson Y se va para arriba Y lo pasa Lo que va a pasar Es que este se va a llenar Y cuando este se llene Lo va a forzar a Wilson A salirse de la sombra Que genera este Que está acá arriba Porque también necesita luz Entonces Todos los árboles Lo que van a hacer Es generar Una relación de crecimiento Donde ninguno Puede vivir A la sombra del otro Con lo cual El árbol central O los árboles centrales Tal vez sean los más erectos Los más firmes Los más derechos Y los que están alrededor Van a tener que ir abriéndose Porque tienen que agarrar el sol Y el sol Va a estar entrando En la sombra En los lugares de sombra Que le van Digamos En los lugares vacíos Que le está dejando La sombra De los árboles más altos Entonces Un árbol acá O digamos Si el árbol está acá Este que está acá abajo No puede crecer acá Va a tener que crecer como por acá Y si este crece por acá Los dos van a crecer Y el sol está en este lado Todo esto está en el video Número 1 Si el sol está en este lado Entonces todos van a crecer Todos van a crecer para allá Pero este que está acá El tercero No puede crecer abajo Crecerá un poco más para afuera Un poco más para adelante Un poco más para atrás Teniendo en cuenta esto De la manera en que se relacionan Los árboles entre sí Uno puede hacer una composición Entonces Si tenemos La definición fisiológica De cómo los árboles Pelean por la luz Cómo los árboles mueven los troncos Para salirse De la sombra principal del árbol Y tenemos esta condición De ver un árbol Un bosque O de cerca O verlos desde lejos Entonces ya tenemos Dos elementos Que podemos combinar Combinar Qué tipo de visión Queremos tomar Para el diseño del bosque Teniendo en cuenta El material que tenemos Y combinar Qué movimientos de tronco Tenemos Para que combinados Los movimientos Tengamos esta relación Fisiológica De la composición De un bosque Para que luzca natural Cuando uno le pega A la composición fisiológica Cuando uno le pega A la vista Y cuando uno Ofrece Diferentos puntos focales Para que la gente Pueda ver El bosque se pone Tan copado Que uno lo lleva A una exposición Y tiene una cola de personas Que se quieren sacar Una foto Y que están todos locos Porque de repente Lo sienten parecido Y este parecido Para los que tengan idea Porque es lo que pasa Los bosques Para mí son mágicos Acuérdense De la película Ratatouille Cuando Cuando Higo El crítico Come La comida Y se acuerda Cuando era pendejo Bueno, esto es lo mismo Pero no digo pendejo Porque para los mexicanos Es otra cosa Cuando era chiquito Y cuando era chiquito Bueno, pasa eso Uno Se acuerda de las cosas Y bueno Tal vez esa sea Un poco la misión Del artista Tratar de Como les contaba También en la primera Clase Tratar de Empujar a la gente A que entienda O que se conecte Con lo que había pasado Si, bueno Nos dejamos hablar Un poco Y vamos Vamos a trabajar Yo lo que tengo es Voy a ponerlo acá Tenemos una La laja La laja Obviamente Como verán Tiene esta parte De acá Se ve Rostadito Esta parte De acá Es como una Es una Es una pesada Porque encima Para que te cuento algo Todo bien con hacer un bosque No se como lo voy a mover De acá Así que lo tengo que hacer Por eso lo puse en el carrito Porque por lo menos Para moverlo para algún lado Porque la verdad Que no tengo ni idea Como lo voy a sacar Y después tenemos Un montón de árboles De todos los árboles Que tengo Tal vez este Sea el árbol más grande Mirá lo grande que es Que ni siquiera Entra en la cámara Entonces lo que voy a hacer Es que voy a poner esto De acostado Y lo voy a bajar Y vamos a poner El carrito acá ¿Se ve ahí? Sí, más o menos Bueno Lo primero que voy a hacer Es que voy a sacar La tierra de todo Para que veamos Como están las raíces Y a partir de ahí Empezar a diseñar Estos alambres Estaban puestos Porque cuando levantamos Los árboles Para que no se muevan Y que tienen raíces Bueno, están eso Están atados con el alambre Acá hay otra cosa Alguien me escribió Por privado Me preguntó Si yo usaba cajones De madera Para cultivar Y yo le decía Que usaba cosas de plástico Palanganas O lo que sea Básicamente porque Son más baratas Y porque Son más rápidas Entonces Rápido y barato Es como la combinación Perfecta Voy sacando los árboles Lo voy a poner acá arriba Veo que ya me están preguntando ¿Qué sustrato tiene? La mayoría tienen perlitas Porque lo que quiero Es más generación de raíces Entonces Este es un árbol Que a mí me gusta mucho Que tranquilamente Podría ser Un árbol principal Como son todos parecidos De todos los árboles Que encontré allá en el fondo Este tal vez Es el que tenga Mayor cognizidad Habría que ver un poco Como están las raíces Así que lo que voy a hacer Es eso Voy a sacar un poco Estas cosas Para ver como están las raíces Tendría que sacar el fondo blanco Está como demasiado brillante Bueno Abontadme que sacamos el pizarrón Otra vez Con el pizarrón Vamos, sacamos el pizarrón Vamos Bueno, un segundito vamos a hacer es de saco a la tierra para ver dónde están las raíces es una especie de la turista es una especie que nosotros somos porque hay en argentina tenemos dos variedades muy importante que es esta y la de flor blanca que es otra especie que genera una panza en el medio entonces esa panza parece una panza de borracho entonces lo llamamos para los borrachos acuérdense cualquier pregunta me van escribiendo las preguntas y yo después como termino esto bueno acá tenemos uno lo voy a poner acá en el piso porque son un montón acá tenemos este que a mi me gusta mucho que tiene las raíces con esa forma entonces lo elegí porque me gusta que las raíces son completamente descontroladas el palo borracho es de hacer esto algunas personas que hayan conocido a los palos borrachos de hirata hirata san era un japonés que teníamos acá en argentina que tal vez este es uno de los precursores yo siempre lo he dicho en otros videos hirata es una de las personas por ahí que más contribuyó al bonzario argentino desde su lugar desde su lugar como productor y desde su lugar como artista con un arte bastante particular este es otro acá lo tenemos debajo acá vienen las espinas las espinas son una locura y lo que tenía él es que sus árboles no los no le cortaban la raíz todo el tiempo estaba como girándola y recuerden compartirlo el vídeo porque le pasa esto lo que estaba antes parece que la página tiene un límite este es otro que me gusta mucho vamos con la tierra rápidamente bueno le acabamos haciendo una poda de raíces sin querer y tenemos este también que me gusta mucho la idea es cuando cuando vas a sacar tierra esas cosas yo trato usar palitos de madera todo el tiempo porque los palitos de madera te permiten digamos si el palito se traba se rompe y no si usas uno de metal lo más probable es que rompa la raíz y se rompa absolutamente todo acá ya tenemos cuatro parecidos y tenemos otros más chiquitos este me gusta mucho vamos a usarlo vamos a contar algunas cuestiones que ya algunos se están preguntando supongo cuantos árboles deberían conformar un bosque bueno como yo estoy intentando salir de la concepción japonesa de como se hacen absolutamente todas las cosas la teoría japonesa indica que tiene que ser un número infar y que como los números tienen cierta cierta significado para los japoneses hay algunos números que no se pueden usar algunos números primos que no se pueden usar algunos números pares porque algunos están conectados con las cosas de la vida, la muerte, la mala suerte, etc. pero yo no soy capone, entonces como no soy capone supongo que esta mala onda no me tendría que ser y porque por otro lado al ser diseñador no soy diseñador gráfico al ser diseñador una de las cosas que he aprendido es que cuando uno habla de balance cuando uno habla de equilibrio, cuando uno habla de ritmo depende de la manera que uno acomoda los elementos como para saber si uno puede llegar o no a balancear o a aburrir se dice, por ahí mucha gente no está muy de acuerdo en utilizar como los pares para hacer un bosque y la pregunta es por qué, porque si usas como los pares el trabajo termina siendo como se llama como balanceado dos árboles de acá, dos árboles de allá y yo digo bueno y por qué tenés que poner dos árboles de acá o dos árboles de allá tranquilamente se puede modificar el balance de otra manera que es mucho más divertido y más elegante bueno estamos volvemos a ese lado, tenemos, llegué a leerme la pregunta de cómo hago, cómo voy a hacer para acá los árboles tengo el teléfono que puedo comprar y este teléfono no me permite modificar algunos colores así que es una lástima, no sé cómo hacer para modificar esto no se puede y el Facebook no me deja tampoco bueno, entonces lo que hago es, cómo los voy a atar justamente con los alambres entonces empezamos por eso, tenemos árboles parecidos, como tenemos árboles parecidos lo que voy a tratar de hacer es, voy a hacer una formación de árboles que me permita tener algún tipo de desarrollo visual qué se yo, lo hice un poco más cercano, un poco más alejano voy a usar parte de esto como para que los árboles se queden quietos lo utilizo mucho porque los árboles son enormes y vamos a cortar dos como menos inicialmente para que se queden quietos esto normalmente se hace con más gente, entonces con más gente es más fácil pero sin tanta gente sin la gente alrededor se pone un poco complicado sepan disculpar las uy se quedó, vamos lo que se intenta hacer todo el tiempo es tratar de encontrar una línea de tronco que sea interesante voy a correr el pizarrón me parece que el pizarrón se está conectando al teléfono no es lo mismo, es una porquería lo que intentamos hacer es justamente eso es tratar de tener una línea de tronco que sea interesante para verte en algún lugar y que tenga cierto dinamismo tenemos ese tronco, tenemos este árbol que es el que me gusta a mi y tendríamos que ver cual de todos puede llegar a ser el que marque como va a ser el diseño del bosque obviamente este es un árbol más grueso más importante pero tiene la particularidad de tener estas raíces de este lado y tiene este movimiento con lo cual siguiendo esta idea fisiológica este árbol tranquilamente podría estar escapándose de la luz pero es muy grueso para escaparse de la luz de un árbol tan finito entonces tengo que encontrar algo que lo empuje y que tenga esta relación fisiológica y para eso tenemos con el gigante un segundo ahora con el piso vamos a tratar de que los árboles se queden quietos utilizando todas las cosas que tenga a mano posibles posibles y esto ahí saco este porque este acá ya no va más y podemos usar este que es más importante que es más importante y es más alto y es más grueso y que tranquilamente podría meter o aprovechar el espacio que hay en el tronco para meternos en este lugar aunque sea visualmente un poco más atrás y que digamos y que la combinación permita pero este estaría creciendo para el otro lado con lo cual estoy medio complicado acá está bueno que este árbol esté acá pero estaría mejor que estuviese del otro lado entonces lo que voy a hacer es voy a usar este árbol acá lo voy a usar como árbol central no hacia ningún costado voy a hacer un bosque de visión cercana porque los árboles son altos entonces como son altos la visión va a ser cercana lo voy a hacer un poco por lo menos así en forma precaria ustedes no saben lo difícil que trabajar solo a mi solo si me ocurre hacer esta locura actitud actitud maria marca tenemos un movimiento de tronco interesante y ahora voy a intentar buscar un árbol que empuje a este otro árbol que es el que a mi me gusta por ahí puedo cambiar de lugar lo que pasa es que no estaría entrando acá las raíces están abiertas entonces lo que voy a hacer es separarlo y voy a encajarlo adentro del otro ahí está entonces ahora si hay un sentido de crecimiento hacia aquel costado porque se ve tan clarito me pone un poco nervioso que se vea tan clarito les pido disculpas otra vez la tecnología en época de cuarentena no es la mejor porque esta tan clarito el teléfono no puedo regular ya me han dicho que regule los ISO y esas cosas y no lo puedo hacer bueno entonces tenemos estos dos y ahora tenemos este que es el también uno que me encanta y lo que vamos a hacer es le voy a dar lo voy a poner en algún sector que permita tener una visión así como de para que visualmente este lado haga que el tronco principal sea más grueso acá se repite en vez de que yo pusiera algo de acá este movimiento se repetiría de dos lados pero si yo lo giro lo que hago es lo esfuerzo ahí se hace el otro lado con lo cual podría ser mucho mejor pero como quiero que este paralelo al otro porque quiero que llene este espacio vamos a darle este lugar un segundo lo ato un poco solamente para que se quede quieto así que se quede quieto y este lo conecto con este y acá se le voy a poner la madera abajo para que se quede en ese lugar y está ahí bueno ya tenemos tenemos un árbol principal y tenemos una estructura que se va abriendo justamente porque todos estos árboles se están escapando de lo que este en algún momento será que es ocupar todo este frente y se ve mejor ahí un poco más para atrás más para arriba ahí no sé cómo arreglar la luz me pone loco que se vea tan clarito y ahora lo que voy a hacer es tratar de buscar otros elementos que terminen de amar la copa hacia los costados y que nos permitan tener esta sensación de movimiento tenemos este tenemos este que es un golazo es un árbol muy fuerte que tiene muchas raíces y tiene también mucho movimiento que podría yo podría asomarlo y ponerlo como por acá o podría ponerlo como por acá porque al ser un árbol importante podría ser tranquilamente un árbol secundario el principal pero acá se pone muy recto entonces habría que buscarle cuál es la mejor posición para que se luzca cierre cierre es tan importante porque los estoy poniendo muy cerquitos a todos porque justamente los árboles son parecidos entonces como son parecidos quiero que el movimiento sea un movimiento general y no particular el punto focal van a ser todos los árboles juntos voy a intentar buscar la posición de este para que forme parte solamente no miren la copa eso no miren los troncos y me gustó color blanca y me gustó color blanca y me gustó con este movimiento porque lo que voy a hacer es que el árbol se salga de la construcción normal y empiece a darle movimiento entonces miren lo que voy a hacer voy a armar todos los árboles van a crecer hacia el lado significa que este árbol que están acá son los que están creciendo a la sombra porque con el árbol están más alejados y más estirados y ese va a ser mi digamos mi solución para los árboles que tienen copas tan tan desiguales vamos a jugar al revisto es muy complicado porque para pegar recién estoy pensando lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que me gusta ahí acá tenemos este que tiene este movimiento también bastante particular y lo vamos a poner como por acá y le pongo también un pedazo de alambre para que queden agarrados entre ellos le voy a pedir disculpas por el desorden pero no es tan sencillo y eso y 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 Los árboles son muy grandes, son muy pesados, pero bueno me gusta trabajar con árboles grandes y pesados. Una de las cosas que son importantes es evitar que los árboles queden alineados, entonces más allá del ritmo evidentemente acá estaría faltando algo, vamos a ver si lo puedo hacer, porque tengo que chequear y pegarle algún tipo de observación lejana, este me gustaría que pase más a ese lado, y este en particular me parece que lo vamos a tirar, este lo está teniendo mucha, este lo voy a sacar, estaba bueno pero lo vamos a usar para otro lado, acá vamos a agregar este porque quiero que el centro del bosque sea un poco más básico, en la conformación, y después le vamos a dar velocidad según los costados, le busco cual es la mejor inclinación posible, para ver que este es difícil, lo vamos a poner acá, este sí que está mal, este que está acá atrás sí que está mal, está muy bueno pero no estaría ayudando demasiado en la composición, así que lo sacamos y le cambiamos un lugar. Este árbol tiene un movimiento muy interesante pero no estaría sumando demasiado, entonces voy a tratar de darle, voy a poner algún árbol por acá, que sea un árbol más quieto, para que le dé profundidad al árbol principal, este me gusta más acá, perfecto, es mucho mejor. Necesito, como explicarlo, necesito que cuando uno se acerque vea como una gran, una masa de árboles creciendo alrededor, esto tiene que ser un poco así, lo voy a decir ahora, porque es justamente como les contaba antes la idea es hacer una visión cercana, entonces una visión cercana, no se ven tanto los detalles, se ve más que nada una aglomeración, y esto no deja ser un palo borracho, y los palos borrachos tienen una copa bastante densa, y bastante grande, entonces vamos a trabajar sobre ese concepto de copa densa. Vamos acá, esto, lo voy a poner acá abajo como para ver si se mantiene en ese lugar. Bueno, ahora sí, entonces ahora agarro, lo voy a poner acá abajo como este, está gustando, me deja ver si podemos completar el búsqueda de este lado primero, este lo voy a tirar hacia adelante, quiero que agarro se salga del recorrido habitual y se venga para adelante, así que este va a venir para acá, esto es algo que está prohibido hacer, entonces lo voy a hacer justamente porque está prohibido, y le ponemos un pedazo alambre para asustar al barrio, vayan, vayan si quieren, o vayan armando las preguntas, les voy a pedir disculpas por la desorganización, no es sencillo, y nos quita de que, más allá de que, de todo lo que uno tiene ganas de hacer, los nervios me te ponen en contra un poquito, lo están haciendo, pero bueno, es así, es lo que hay. Este ahí, me gustó, este va a usar el recorrido para atrás, lo voy a tener para adelante, y vamos a agregar este, completamente alejado. Bueno, yo ya tengo una idea más o menos de lo que vamos a hacer, entonces voy a empezar a plantar. Para plantar lo que voy a hacer es, justamente voy a empezar a atar los árboles en su lugar, voy a empezar por el principal, el principal tiene que venir para acá, este árbol tiene que estar acá, ahora es cuando se cae todo, pero entiendan de qué, es parte del show, entonces lo que voy a hacer es atar este con este, y el árbol va a quedar, traten de atar las raíces que no se noten, si se puede, para que el árbol quede, para que los árboles queden con cierta, qué digo, con cierta elegancia al momento de ser plantados. No estoy podando las raíces, ni lo voy a hacer, porque estos son árboles que estaban en desarrollo, con lo cual parte de, digamos, de lo que tienen para mostrar, está en desarrollo. Este árbol se tiene que ir un poco más para adelante, para que se venga más para adelante, uso la mezcla de esta loca, y la pongo atrás y con esto voy llenando, para darle lugar. Este, lo hayan tratado, por eso se está cayendo, se está cayendo todo, pero no, es parte de lo que va a pasar. Ahora lo que voy a hacer es poner este acá, que es interesante, quedate aquí, saco un poco de raíces, trato de que la conexión de las raíces tenga también, que las raíces se vayan conectando entre sí, lo que van a hacer es mejorar la base general del diseño, que es importante, porque parte del secreto de los bosques es que todas las raíces en algún punto se unan. de reunirse, forman una sensación de muchos años juntos, y acá estamos, este va con este. Estoy sudando un poco. Muy bien, este está en una posición que me parece agradable, voy a agregar un poco de la pasta acá abajo. En el fondo está parte de la tierra que le estaba sacando a los árboles, por eso no le estoy agregando tierra, no le estoy agregando sustrato. Acomodamos las raíces, para que las raíces sigan desarrolladas y se conecten todas entre sí. Ahora voy a poner este, que me parece un árbol súper interesante. No sé cómo ponerme para que vean. Esto da ni más por acá, con lo cual te tratamos del otro lado. Voy a conectar este junto con este. Bien, lo estamos. Ahora lo pongo de este lado. Para atar este, este es el que va a ir un poco más hacia adelante, entonces uso los alambres para sostenerlo. Los alambres que puse en el piso. Aquí quedó. Y este particular tiene que ir un poco más hacia allá, así que vamos a sacar este lado de acá. Voy a conectar las raíces de este árbol con las raíces desde atrás. Para que estén juntos. Que ellos no tengan entre sí. El alambre que se le pone a las raíces es un alambre, obviamente, solamente es para atar. Y después, con el desarrollo del árbol, a medida que vaya desarrollando el bosque, se lo sacamos. ¿No? Dejame leer algo. Pareciera que la cantidad de árboles siempre es eficiente del sustrato, sin no tener tanta altura al borde. Gracias. Sí, bueno, pero lo que pasa es que también lo estoy haciendo de palo borracho, porque el palo borracho no es un árbol que tenga demasiados requisitos sobre el sustrato, aunque sea bastante celoso. No es para nada. Entonces, parte de lo que estoy haciendo es armando el bosque en un lugar tan reducido, porque el palo borracho no necesita. Primero no necesita tanta agua. Y no tiene tantos requerimientos para crecer. Y eso permite, de alguna manera, poder tenerlos en lugares más playitos. Básicamente, otra de las cosas es que, obviamente, lo voy a tener que estudiar al momento que el bosque empiece a relacionarse y a juntarse entre sí, porque parte de lo que vaya a pasar, yo lo puedo sufrir con más o menos riego, el tiempo de riego. Y eso es lo que voy a hacer también. Yo voy a sacar de estos alambres que yo los crucé para que los árboles estuviesen juntos y que se sostenga entre sí. Este podría ir un poco más hacia afuera, así que lo voy a pintar. Pero vamos un poco más hacia afuera. Muy bien. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es completar parte de este que está acá. Como esta mezcla, justamente lo que hace es llenar los espacios. Para darle al árbol. Para darle, digamos, para darle apoyo, primero a los árboles que no se caigan. Pero aparte esto mantiene muchísima de humedad. Entonces acuérdense que también hacer una laja, la laja se va a calentar mucho. Entonces está bueno también tener un tipo de sustrato que mantenga mucho la humedad para que le enfríe. Más allá de que se enfríe con el riego. Ves que estos dos quedaron como demasiado paralelos entre sí en el movimiento. Entonces éste lo voy a hacer un poco para sacarle esa repetición de movimiento. Entonces éste lo voy a levantar un poco más. Para que el ritmo sea diferente. Bueno. Esto es perfecto. Esto tendría que venirse más para adelante. Me encantaría que salga más para adelante. Así que voy a poner un poco de esto atrás. Ok. Digamos. Parte de la primera disposición que está más o menos planteada. Lo que voy a hacer ahora es ver cómo marco con éste que está acá, que me encanta. Un lugar para que el tripo se luzca, pero como complemento de todo lo que está pasando allá. Entonces lo que voy a hacer es obligar al árbol a salirse, mostrando tal vez las mejores cualidades que el árbol pueda llegar a mostrar. ¿Qué van a hacer? Con esta base de raíces, en este lugar la base es mucho más potente. Que es un poco una doble línea. Entonces lo que voy a hacer es atarlo en este lugar. Y dejarlo que se vaya. Y voy a completar acá con los chiquitos. Los chiquitos. Los chiquitos. Algunos más pequeños para que esta conexión tenga cierta regularidad. Este árbol va a estar acá atrás. Este árbol que está acá atrás. Lo que va a hacer es darle cierto nivel de perspectiva. Veremos si... Porque estas raíces son muy grandes. Y este árbol ocupa demasiado. Entonces... Por ahí no es una buena opción. Lo mejor va a ser por ahí. Buscarle otro lugar. O con otra... Participación. O tal vez no utilizarlo. ¿No? Ojo que así me gusta. Sí, así me gusta mucho más. Bueno. Acabamos de cambiar la posición del árbol este. Este... Este ahora les voy a explicar cuál es la lógica de lo que estoy intentando hacer. Voy a buscar... Traten de ver siempre los troncos. No miren la copa. Traten de ver siempre los troncos. Acá me agregó. Acá me agregó. Le agrego esto para darle base abajo. Y que el árbol quede inclinado. Y pegado. Al lugar donde yo quiero. Acá. Muy bien. Me gusta que se venga hacia el observador. Muy bien. Y ahora sí tengo lugar para poner... Este no es muy lindo. Me parece que... Lo vamos a usar para otro momento. Un poquito. Este sí. Este es el que va a marcar el final del bosque. Me agregó. Me agregó. Un poquito. Como estamos con este grande de acá. Muy bien. Este vamos acá. Me agregó. Más arriba. muy bien y en este lado lo que voy a intentar hacer es forzar un poco más la vista ahora ha terminado la composición déjame ver este me gustaría que se venga más por el frente mucho más por el frente y éste con éste que también es chiquitito y ahí ya completamos el fila de siena esto es un ejeje también que fue plantado y que funciona entonces este ejeje lo que va a hacer es completar el fila de siena acá como final del punto de fuga bueno lo que voy a hacer ahora es atarlos esto más o menos va a ser la formación lo que voy a hacer ahora es atarlos de mejor manera nos quedó éste que me parece que no lo vamos a servir no lo vamos a usar pero ahí podríamos usarlo acá como un doble tronco es este colométrico es el melestre como he dicho el melestre me gustaría, me gustaría la verdad me gustaría agregarlo este se va a estar encostado y este es muy bueno ahora lo que voy a hacer ahora es levantar esto para que ustedes lo puedan ver mas de cerca, vamos a trabajar directamente con la base para que vean cuál es el trabajo que voy a hacer, me acerco un poco más, ahí estamos, entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es justamente eso, voy a atarlo a la posición en la que están para que no se mueven mas, hay una de las cosas que por ejemplo a mi me gusta mucho, si ustedes saben que las exposiciones normalmente los bosques no se admiten, no es que no se admiten, perdón, eso me lo voy a preguntar, no hay exposiciones donde los bosques sean por ahí el centro de las exposiciones, estaría bueno hacer por ahí una exposición solamente de bosques, eso sería un golazo, la verdad que sería un super golazo, hacer solo una exposición de bosques, ojo, podría ser muy bueno, pero los bosques normalmente se toman, la gente que hace bosques supone que si no sabes que hacer con un árbol, cuando los árboles están, no sabes que hacer con los árboles porque están feos o lo que sea, haces un bosque, bueno ya lo saben, el dicho dice que un árbol malo, la gente supone que un árbol malo termina siendo un literario o termina siendo, o termina en una composición de bosque, y la verdad que eso no es así, lo ideal sería poder trabajar con árboles bien definidos para un bosque, bien ramificados, con movimientos, y ya ir pensándolo desde antes, no juntar los árboles que no sabes que hacer y hacer un bosque. Puede llegar a ser muy divertido si ustedes se ponen a cultivar árboles para bosque, y lo van armando y van haciendo, y van logrando de que todos los árboles tengan un ritmo parecido y tengan esa fisiología que les comentábamos antes, relacionada a cómo se distribuyen los árboles buscando el sol. Si logran hacer eso, el árbol se pone, realmente se ponen muy lindos para ver, y se ponen fisiológicamente creíbles, y la palabra fisiológicamente creíbles es algo que mucha gente no termina de entender, no tiene onda si el bosque es un bosque y no se comporta como un bosque de verdad. Si el crecimiento de las ramas, si el crecimiento del árbol, no tiene este comportamiento de bosque de verdad. Estoy poniendo esta mezcla, esta mezcla es arcilla, que en realidad no se si es arcilla, pero es algo que encontré por ahí, creo que es como una piedra molida, o creo que es los restos de algo que una vez tamizamos y quedo el polvo. Para que al menos se vea un movimiento del frente. Ahí se ve, me quedé sin alambres de acá para atar, así que vamos a improvisar algo. Vamos por aquí, esto se quede quieto. Voy a atar los árboles entre sí. Todos estos alambres después, acuérdense que hay que sacarlos en algún momento, cuando el árbol empieza a desarrollar, los árboles empiezan a desarrollar, pero dentro del desarrollo, si no los dejan, que se queden clavados en el fondo del árbol, y cuando las raíces se lo empiecen a comer, bueno, no se puede hacer más nada que dejar que los árboles, digamos, que pasen eso. Una de las cosas por las cuales a veces es difícil hacer una demostración así como esta, una demostración y no un mantenimiento de una clase, es que hay una parte de concentración que es necesario tener y que para la gente es un poco aburrida, que yo me ponga directamente a alambrar y no le diga nada y entonces se pone aburrida la clase. Pero supongo que estas licencias me las dejarán, sabiendo que estamos haciendo lo que podemos con lo que hay, me darán el permiso técnico-artístico. Un segundo. Estamos en este árbol de acá atrás, que es el árbol que cierra el bosque acá al fondo, por decir que le va al punto de fuga donde van a confluir todas las líneas. Y ahora estamos aquí con este. Y este, lo voy a usar para, ah, es que está bien, estos sobran, así que vamos a usarlos para sostener este de vuelta, porque la verdad que lo que no quiero es que un árbol se caiga. Acuérdense que esto va a empezar a tirar raíces y en la generación de raíces los árboles tienen que estar quietos. Lo bueno es que estos dos, a los que le mezclé las raíces, quedaron tan sujetos que no hay que inventar mucho. Bueno, muy bien, cortamos todos los excedentes y alambres. Algunos de estos alambres los voy a usar para estirar después. Y ahora empiezo a agregar el sustrato en el medio. Y con el sustrato empiezo a corregir algunas cuestiones que le falten y que sean necesarias. El sustrato que voy a usar es una mezcla, como es un bosque pesado, es una mezcla de perlita con pusolana y mucha turba. Lo que hago es lleno primero, así en forma manual, como siempre. Y con el palito que estará por aquí, lo que hago es empujo la tierra, ahí se ve, empujo la tierra para que llene los agujeros. Cuando esto, a medida que esto vaya, que se vaya apelmazando, digamos que la tierra empiece a llenar todos los agujeros, los árboles se van a empezar a poner más rígidos en su posición y no se van a durmar. El otro día cuando estaba poniendo la tierra con la mano, me mostraron cómo hacer una palita práctica, como una botella de Coca-Cola chiquita. Tengo palitas, tengo todas las cosas. A mí yo sí, así, me gusta trabajar con las manos. Y como en definitiva el que barre siempre termino haciendo yo, entonces me gusta hacer eso. Me gusta ensuciar mi lugar de trabajo y después limpiar mi lugar de trabajo. No tengo musgo para poner arriba, normalmente se utiliza el musgo, pero yo lo que hago es, en la primera formación de un bosque, sabiendo más o menos dónde están las raíces, primero lo que intento es permitir que los árboles desarrollen, se conecten entre sí, un año sin tocar. El segundo año lo que hago es empiezo a trabajar sobre las raíces para que las raíces queden a la vista y se empiecen a ver y los árboles empiecen a lucir viejos. Y cuando ya las raíces están conectadas, en el tercer año más o menos, empiezo a trabajar con las copas. No es algo que se haga todo junto, no lo hago todo junto. Porque lo que quiero es que los árboles desarrollen. Sí, en el medio por ahí hay algún alambre mágico, pero estos árboles, si van a ser palo borracho, lo que voy a hacer es trabajar durante un tiempo con la poda. Hasta que los árboles empiecen a hacerse amigos. Como voy a usar perlita, entonces la perlita no se apelmaza tanto, por eso es que quise atarlos y darle esta condición de atado. Hice más hincapié en atarlos y en tenerlos sujetos de alguna manera. Sigo metiendo el sustrato en los lugares, en los agujeros, para que todas las raíces queden en contacto con el sustrato. Y en el caso de que me esté faltando pared, como por ejemplo acá, ah mira esta raíz me quedó afuera, así es eso, vamos para allá, la meto adentro sin cortarla, que dé toda la vuelta y que se haga amigo y que se junte con los demás. En el caso de que me falte pared, lo que hago es justamente esto, agarro esta masa, que era la masa que estaba preparando antes, y la uso como contenedor de la tierra, para que siga conteniendo la tierra, que no se caiga, y la humedad. La tierra, todo el sustrato. La tierra, todo el sustrato. Vayan si quieren, vayan haciendo las preguntas, les vuelvo a decir que somos un montón hoy, les agradezco de verdad, y les pido disculpas por trabajar así, pero bueno, por más que haya intentado preparar todo, estoy despierto de las 5 y media de la mañana, tratando de tener las cosas en orden, y bueno, a veces, ya lo decía tú Sam, puede fallar. Ahora les voy a mostrar una cosa del trozado, ahora cuando termine de poner el sustrato, voy a mojarlo un poco, y les voy a mostrar esta cuestión de la disposición del diseño. Antes que nada, lo que voy a hacer ahora es, una vez que el sustrato está en su lugar, obviamente esto me tengo que sentar y disfrutar el sustrato, como más o menos una hora de darle la mecanito, así que no lo voy a hacer ahora, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se hace, pero esto me tengo que sentar y hacerlo, estar seguro de que nadie se va a mover, porque tengo que checar que todos los agujeros se estén cubiertos, y ahora lo que voy a hacer es, una vez que esto está en estas condiciones, más o menos, una cosa como esto, déjenme bajarlo un poco, lo que voy a hacer ahora es, voy a sacar las hojas a los árboles, para que, como lo estoy tocando en una época que no es la mejor, no transpiren demasiado, y no tengan exceso de pedido de agua, porque obviamente, al sacarlo de la maceta y esas cosas, las plantas se han quedado algunas, a veces se han quedado con menos raíces, y no tengo muchas ganas de que se vayan a morir, entonces, lo que hago es, le saco todas las hojas, y le vamos a dar una poda particular, que tiene que ver con el movimiento de la línea, de los troncos, saco todos estos cortes, con estos cortes, son sencillos, no se ve, para que voy un poco de abajo, voy sacando todas las hojas, se podía haber hecho antes, se podía haber hecho antes, pero como yo no sabía que árboles iba a usar, preferí mantenerlos, para que en el caso, que los tuviesen que plantar de vuelta, los dos árboles estuviesen parecidos, estos eran todos árboles que, como les decía antes, son todos árboles que estaban para ser vendidos, y como no se vendieron, ahora, siguen estando para vender, pero todos juntos en un bosque, saco un poco más, y aparte esto sirve como para que, podamos mover el árbol, sin las hojas, y como, solamente con el movimiento del tronco, que creo que es lo que tenemos que hacer, un segundito, ya casi lo tengo, nos sentamos, y explicamos, y ya los libero para que vayan a comer, y ya los libero para que vayan a comer, y ya los libero para que vayan a comer, y ya losaringen, oja que es más atrás, así me puedo mover un poco mejor, Qué horrible eso que se pone blanco, ahora esta mejor, me parece que si me voy más lejos mejor la imagen, no se que hacer como para que esto se vea mejor, mejor el sonido pero se puso peor la imagen. Ya hoy te hago este tipo de poda para tratar de enfatizar eso que todos los árboles se tienen que escapar de las zonas a donde están las zonas de sombra, zonas de sol y nos quedará ramificado en relación a esta disposición que tienen los árboles. Me siento acá y hablemos un rato entre nosotros si les parece. Como para que no parezca blanco, es una cosa, si me acerco más peor, es una cagada. Por ahí si me pongo para este lado, yo me pongo acá y no estoy tan blanco. Muy bien, ahora que me traigo la silla y hablamos un poco. Ok, bueno, señores, de vuelta, perdón por si fui desprolijo, es difícil trabajar solo, muy difícil trabajar solo. Fue para mí un gran honor. Para que les amo esto, para que la gente me deje mostrar el jardín un poco. Y tienen otro bosque ahí atrás y hay varios bosques ahí atrás. Esto es parte del estudio Bonser Argento. Después, posiblemente, en alguno de los días estos que siguen, hagamos algún tipo de... qué sé yo, de tratar de que la gente pueda ver cómo es el jardín. Déjenme ordenar un poco. Les agradezco de corazón. Les vuelvo a decir lo mismo. Perdón, después les saco una buena foto y lo subo para que lo puedan ver. Porque esto de que la cámara se pone blanco es complicado. Es muy feo. Pero bueno, traten de que pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Espero, sinceramente, espero que el curso este haya servido. La idea es que la gente nueva pudo haber... podía haber... no, 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 acercado... La idea era que se acercara un poco al mundo del González de otra manera. Y tratar de usar este tipo de cuarentena no solamente para que... para que la gente, digamos, pueda... qué sé yo... pensar en otra cosa. Si estamos pensando todo el día en el virus, todo el día en el virus, lo más probable es que nos volvamos un poquito locos y no tiene mucha onda. Así que traten de que, si pueden, de modificar nuestros pensamientos por algo un poco más positivo como puede llegar a ser González. Entiéndanme de vuelta. Trato de hacer las cosas con lo que tengo. Gran parte de lo que está acá no lo puedo hacer. Y otra parte de otra de las cosas que me encantaría es poder ofrecerles muchas otras cosas más. No estoy en una época, digamos, climática del año donde se puede trabajar absolutamente todo. Para peor es un inicio de otoño con un calor insoportable. Verán que estoy en un motor colorado y hace mucho calor. Y nada, digamos, decirle, darle las gracias. Muchísimas gracias por estar. Sinceramente hoy fuimos casi 750 personas, lo que es una enfermedad. No tengo muchos chistes. Agradecer de vuelta, agradecer a todo el mundo. Agradecer a mis hijas que me hacen el aguante desde lejos, pero me hacen el aguante igual. A todos ustedes que me mandan mensajes todo el tiempo. Es difícil estar lejos. Es difícil estar solo. Y es difícil estar tan cerca, pero sin poder tocar a nadie. Es una real cagada. De vuelta, agradecer al grupo de la gente de González, del grupo González Argento. Que con mucha pila estamos transformando, por lo menos, lo que era nuestro grupo. Antes se llamó 25 barra 5. En un lugar donde mucha gente puede estar. Como le escribí a alguno, los lugares existen por la gente. Y este grupo, el grupo González Argento, existe por ustedes. Les pido ahora que somos un montón y que realmente estamos cerca de llegar a los 5000, 5000 y pico. Con lo cual, estamos muy cerca de ser uno, digamos, el crecimiento es exponencial. Y evidentemente, la gente se está acercado a este grupo porque se encuentra cómodo. Obviamente, tal vez yo sea la cara visible el payaso del circo. Pero les vuelvo a decir, hay mucha gente. Quiero de vuelta agradecer a toda la gente que nos permite hacer estas cosas. Desde comentarios, desde mandarme preguntas. Disculpen si a alguno no les contesto. A veces no puedo, a veces sí. Pero la idea es que hagamos las cosas de la mejor manera posible. A Tercio, a Jorge Liftenegger, a Oscar Wersten, a Oscarcito, mi amigo el tatuador, que posiblemente este año ya me toque tatuarme. A Sebastián, a Leán, a Víctor, que siempre me da una mano enorme. A personas como que son los veedores de los videos, como Cacho Cruz, que se yo, como Sebastián, como Eduardo de Rosario. O personas que están todo alrededor de Argentina diciendo todo el tiempo que es lo que se puede hacer. Carlos Sosa desde Corrientes, la gente de Misiones, la gente de Tucumán. Yo estoy, la gente del sur. Ustedes no saben qué locos saber que estos videos se ven en todos lados. A la gente de otros países les agradezco muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Les agradezco muchísimo porque es difícil. A María, a María le agradezco también muchísimo. Más allá de extrañarla mucho, es un tema estar acá. Y ella encima no estar lejos, sino que está muchísimo más lejos. Ojalá en algún momento nos puedan ver trabajar juntos también de esta manera. Aunque no habla castellano es divertido porque yo puedo traducir lo que quiero sin que ella... Igual algunas cosas ya va conociendo. Así que, señores, de vuelta, les agradezco con el corazón. Cuídense. Las cosas parecería que las estamos empezando a entender. Y tratemos de hacer algo más digno. La verdad que la palabra es dignidad. No tiene que ver con egoísmo. No tiene que ver con compartir. No tiene que ver con solidaridad. Dignidad, señores. Seamos dignos de lo que estamos haciendo. Dignos. Y si fuese la palabra dignidad la que nosotros deberíamos enfatizar, seguramente estaríamos viviendo un mundo muchísimo mejor. Y muchísimo más igualitario el copado para todos nosotros. De verdad, con el corazón, señores. Muchas gracias. Nos vemos. Quién sabe si me aburro y arrancamos de vuelta algo parecido. Depende de las ganas que ustedes tengan. Y del pedido de lo que tengan a ser. Señores, de verdad. Muchas gracias a todos. Y chauchi. Vamos con el chauchi que se está poniendo de moda. Nos vemos, señores. Muchas gracias. Chauchis. 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 Gracias por ver el video.